¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! ¡Con Cerro Melón! ¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! ¡Se llama la Margarita con Cerro Melón! ¡Con Cerro Melón! ¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! ¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! La de los siervos y acá correte, acá de los siervos, y acá correte, acá de los siervos. La de los siervos y le gusta seguirlo, maripa adentro, y le gusta seguirlo, maripa adentro. Entre las ramas realiza mi caballo, entre las ramas realiza mi caballo, por ser vitana. La brisa de los mares que llega al cotón, que llega al cotón, la brisa de los mares que llega al cotón. La brisa de los mares que llega al cotón, que llega al cotón, va besando a los pinos poquita a pocos, va besando a los pinos poquita a pocos. La brisa de los mares que llega al cotón, que llega al cotón, va besando a los pinos poquita a pocos, va besando a los pinos poquita a pocos, va besando a los pinos poquita a pocos. Con el río que va, mientras correte los siervos por la arena, mientras correte los siervos por la arena. Y tan sentido la cosa del camino, si tan sentido, la cosa del camino de mi rocío.